¿Qué digo yo? Que me voy a jugar a un juego nuevecito Que se llama Valley of Rains Que sí, uy A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pelirrojismo? Obviamente Aquí me están contando una historia que no me interesa Porque generalmente la historia En los videojuegos no me interesan Imagínate ya en los de 8 bits ¡Hola, hola, hola! ¡Musiquita! Eh, Kibor, espero que me deje definir Pues no, pero será QAOP Ah, pues no Ya de entrada es la M Vamos mal Bosque de la muerte Este es un juego que ha tenido muy buenas reseñas Eh, vale, ok ¡Hostia! Pero vamos a ver Esto es el savaje Al que creo que ya ha jugado en este canal He de decir que esto es el savaje Por lo que estoy viendo bien Porque en el savaje era casi imposible Evitar Los bichos Y aquí más o menos Pero es lo mismo Es el savaje lo mismo que una tía De esta que va en ropa no muy práctica para guerrear O sea, se bikini Pero en vez de señor cacha Pues señora pelirroja Que aquí va rubia con mechas rojas Hay de puñetes Puñetes Muérete ya Pero no veo que fuera necesario Ya que te vas a inspirar en un juego preexistente No veo que fuera necesario Poner también las explosiones que eran típicas de ese juego Vaya cambio de armas No me hagan La típica en parábola Que son cosas que no Ah, está mucho más bonita Esa piña se coge o me mata No lo sé En la primera partida Yo qué sé No he leído ni las instrucciones Vamos para adelante Kifi Que si te vas a inspirar en un juego preexistente Que además tuvo buena reseña Aunque a mí siempre me pareció un poquito De tú tira para adelante Y no hay mucha estrategia Y es un poquito apabullante Ah, la dispara Y ya veremos hasta dónde llega Es verdad que ese juego tenía también una cosa Que no sé si tendrá este Que era Una fase Cuando mueres, mueres igual Una fase en vista subjetiva Que bueno, que tampoco era muy buena Para que nos vamos a engañar ¿Qué tiene de diferencia? Aquí no se ralentiza El gameplay es un poquito mejor Pero hombre, si la inmunidad es exactamente igual No exactamente igual Pero bueno Con ese hula hoop Que te sale para arriba y para abajo Aquí lo que pasa Por ser un juego reciente El nivel de dificultad ¡Ah! Dijo él mientras le estaban masacrando Está un poco más medido Y tiene elementos como estos De los barris Oye, este barril ¿Por qué no se rompe? Rompe este barril Y ya está Hace falta más rayos Para romper un barril Que matar un cangrejo mutante De esos raritos Estoy muy disgustado Porque el dibujo de inicio Me prometía pelirrojismo Y aquí yo lo que tengo es Rubio Mechas Y esta construcción Me parece como muy moderna Para hacer una cosa medieval Con monstruos Pero oye Esto ya es mi picking Tonto Ah Que tendré que entrar por ahí Oye Que difícil es Este Esto es mejor No matar a los morciélagos A ver Ah Y esto Le doy A ver Muere Bien Ahora se puede saltar El otro también Ahí estamos Venga Bajarraco Y Bajarraco Acá Pero baja Con Ahí Baja la vuelta A todo esto Cuando he dicho Baja la vuelta Me he dado cuenta De una cosita Es que la respuesta De teclado Al contrario Que solía ser normal En los juegos de la época Es muy buena El scroll Es muy fluido Mira Se ha visto un poquito El culito Eso me ha gustado Porque vivan los culitos Me gustan los culitos El scroll Es bastante bueno Ahora la variedad De monstruo Tampoco es mucha Pero bueno Tampoco vamos a pedir Esperar al olmo Kisil Esto sale Cuando Debía haber salido En la época La gente se hace paja Pero que pasa Que no tiene originalidad Pero si Gráficamente Y de respuesta De teclado De scroll De todo Es impresionante Ah Se me ha acabado el tiempo Tienes un tiempo limitado Vale A ver donde Donde Responde Ah mirad Que bien Que detalle tiene Así no te vuelves Mico Voliendo Y ahora me sale una vida Muela Ah no Es el principio Otra vez Ah pues mirad Como que no Sabes Ya está Ya lo he visto ¿Qué es esto? Es el savaje Bien La verdad que bien Menos confuso Con más Más área de juego Y tiene mejor curva De aprendizaje No solamente Tú tira para adelante Que ya veremos Aunque vamos Si tienes tiempo limitado Ponerte a Eludir algunos disparos Mejor casi comértelo Bueno Aunque aquí no me lo he comido A ver La piña esa Me da Sí Ya me he dado cuenta Vale Pero coño Voy aprendiendo Piñal Es un piñazo Lo siento mucho Tenía que hacerlo Ah Cangrejo de cristal oscuro Déjame tranquilo Bueno Más bien el hijo Qué cara Qué más cara De mala leche Tiene el gusano ese Bueno Yo creo que lo voy a dejar ya Tal vez que un vídeo conto Porque hoy tenía Hoy tenía un podcast Que al final No va a ser Que era sobre un tema Bonito Divertido Que era sobre La muerte Y no miento Era totalmente así Así que dicho Me voy a grabar una partida Al Spectrum Que hace tiempo Que no hago ninguna Porque total Y ha caído este juego Al ser reciente No puedo decirlo de ¿Se puede jugar hoy en día A Valley of Rain? Porque Hombre El objetivo es que lo juegue Solamente la gente nostálgica Pero yo creo que un poquito Sí 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 Un poquito Tampoco nos volvamos locos Con el juego Está Vamos Qué más quieres Con las limitaciones De los 8 bits Poco más que esto Y fin Tampoco nos volvamos a ver